La otra opción que tienen por el lado opositor, lejana, más lejana de Claudio X. González, pero bueno, se siguen moviendo. Entrando a otro tema, Miguel Martín, Felipe Valencia, el que está un poco decepcionado empieza a pasar de las lágrimas y del coraje allá, ir asimilando que el presidente López Obrador, pues tiene razón en que la ungida, la elegida por esta maquinaria comandada por Claudio X. González de Xochitl Galvez, se empieza a rumorar al interior de Acción Nacional, al interior de la oposición, pues que Santiago Crill ya estaría aceptando apoyar a Xochitl Galvez, fortalecer esa candidatura y sumarse obviamente como coordinador de campaña al decir él que es el segundo mejor posicionado de la oposición para posteriormente ser secretario de Gobernación. Así las cosas en la oposición están tan alejadas de la realidad que pues están repartiendo un pastel que no existe ni va a existir por lo menos unos 50 años, Miguel Martín. Pues lástima por Santiago Crill porque puso toda su vehemencia y su nacionalismo en esa arenga que tuvo y que lo llevó hasta las genuinas lágrimas, ¿no? Unas lágrimas que parecían ser las lágrimas de Juárez, las lágrimas del propio Miguel Hidalgo, ¿no? Las lágrimas de los próceres de la nación porque este es el discurso vacío de la oposición y sobre todo de los integrantes viejos de la oposición, ¿no? Estos que dicen que trabajan por México, que son representantes un poquito pues de la añoranza de lo que mucha gente o poquita gente realmente considera que fue el esplendor de México, ¿no? Cuando se fortalecieron las instituciones, cuando teníamos presidente, dice la gente en Twitter, al ver las fotos de Calderón, háganme el refabrón Cabor, cuando teníamos presidente, dicen. Y entonces, pues a este escenario en el que más bien lo que pasaba era que los medios de comunicación corporativos dominaban por sobre las mentes de la población mexicana y nos lo pintaban todo bonito. Ellos le llaman que fue el mejor periodo en la historia de México, ¿no? Ellos lo llaman que fue cuando había orden y había progreso y no había violencia, pero en realidad pues se trataba de un ocultamiento sistemático de todas las falencias por parte de los medios corporativos, también de un gran aparato de distracción, una gran estrategia de distracción y de disuasión con respecto a la politización, es decir, de decirle a la gente, de mandarle a la gente un mensaje de tú no te politices, todos son iguales, tú vente, aquí hay entretenimiento, la industria cultural haciendo su parte. Por eso es que se considera que Xochitl Galvez y también un poco Santiago Crill, pero más Xochitl Galvez, es una especie de vuelta al pasado, porque ¿en qué escenario ganó Fox? En un escenario, como digo, donde la televisión fue capaz de vendernos la idea de que Fox era el gran demócrata, de que Fox era la cura de todos los males, la panacea, que es un término griego que significa la cura de todos los males, que era una especie de caldo místico que buscaban los sabios. Y aparte, pues tenía que ser a través de una persona que rompiera los esquemas, ¿no? Que fuera dicharachero, que fuera, este, que representara un poquito los valores provincianos, pero en este caso, por cierto, en cuanto a Fox eran valores sumamente machistas, ¿no? Que decía, que a Marta Fox le chiflaba, le decía, vieja, y les decía lavadoras de dos patas a las mujeres, y tenía en su gobierno al secretario del trabajo, Carlos Abascal, que es hermano de Juan Bosco Abascal, por cierto, uno de los líderes de ultraderecha más radicales ahorita actualmente en México, Carlos Abascal, que decía que la mujer tenía que estar en su casa lavando la ropa, ¿no? Que no tenía que salir a trabajar ni a prepararse. Y estas cuestiones de gente que llegaba con ideas que eran nuevas, que rompían un poco con la parcimonia, con lo adusto que era el PRI, sobre todo representado en ese tiempo en la figura de Zedillo, gente muy gris, pues entonces llegaron a ponerle un poco de color y de salseo, la televisión les hizo el juego y nos hizo pensar que México iba a cambiar, ¿no? Que se avizoraba un nuevo mañana y pues quedó en lo que quedó, ¿no? Que nos estamos todavía sacudiendo de los daños que le dejaron al país, que dejaron en la sociedad. Y ahorita, pues, por ejemplo, hace 20 años, como digo, hace 23 años la gente estaba viendo Big Brother y veía y esperaba que terminaba Big Brother para ver un noticiario chafa en Televisa y que le dijeran cómo pensar, cómo pensar y por quién votar. Y ahora las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, quisieron hacer casi lo mismo con algo llamado La Casa de los Famosos, no lo ve casi nadie. La gente está consumiendo contenidos de política, la gente habla de política a nivel de barrio, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de escuela. La gente se está politizando en México. Era el gran temor del establishment. Y ahora el establishment, entonces, ante un escenario de gente politizada, nos quiere repetir un Vicente Fox y no va a pasar. No va a pasar por más nacionalismo que le metan. Y por más enjundia que quiera meterle Santiago Krill al disque llorar en su aceptación del cargo, ¿no? Para contender. Pues no, no van a pasar. México ha cambiado muchísimo. Y esta gente, ni Santiago Krill con sus lágrimas, ni Xochitl con sus chistes malos y sus huipiles, son suficientes para llenarle el ojo a una sociedad politizada. Y creo que eso es lo más valioso que tenemos. Y eso te sigue dando la razón, Marcelino. Por eso es que el movimiento tiene para muchísimos años, porque está respaldado por el pueblo y el pueblo está consciente de que lo va a respaldar. Y eso nunca se había logrado en México. De acuerdo, Miguel Martín.